Qué decisión tan difícil comprarse una bolsa, porque es qué mensaje quiere mandar uno con la cartera que no ando usando. Entonces si usted ve a una persona con una cartera de jabón sote, ¿qué va a decir? Una persona limpia, ¿no? Una persona que le importa comprar jabón. Pero si usted ve a una persona con una cartera de mazapán, no sé, de kinder bueno, de una sopa marucha, ¿qué piensa uno? Que es una persona lambucia, que es una persona que quiere comerse todo. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy andamos en el centro de la Ciudad de México. Les voy a ser muy sincero, ¿ok? Esto a mí me apareció en TikTok, es la Plaza Isasaga y dicen que tiene 12 pisos y que podemos encontrar productos coreanos, chinos, japoneses y que es muy, pero muy barato. Tengo que mencionar que hay varias plazas Isasaga y según mi investigación, esta es la mejor. Plaza Isasaga número 38, así que vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Vamos entrando y la verdad es que se ve un flujo enorme de gente. Hay hasta filtro de detector de metales y todo. ¡Wow! ¡Cuántas tiendas! Y hay 12 pisos, ¿ok? Miren esto que estoy viendo ahorita y es que hay como un directorio y vean, aquí te explican qué hay en cada piso. Esto está muy útil, o sea, ¡wow! 12 pisos de verdad, es que aquí uno se pasa todo el día metido. Pues vamos a empezar por planta baja a ver qué cosas curiosas vemos. Aquí venden como cascos de moto y lo que me vengo dando cuenta es que manejan mucho el mayoreo. Entonces te ponen el precio por unidad y el precio de mayoreo de todos los productos. Eso está súper cool, aquí hay que si termo de agua, por si te quiere el pote de agua en forma de cámara, existe en esta tienda. Esta tienda está súper cool porque venden como productos de belleza, perfumes. Y miren, aquí te dicen que 140 pesitos es de tres piezas, o sea, tres secs de estos de perfume está bien, ¿ok? Ese es el taconcito de Carolina Herrera, porque así dicen en la publicidad. Yo no entiendo qué se meten en la boca cuando dicen Carolina Herrera. O sea, las mujeres más venezolanas se desmayan. Por aquí tenemos el Splash también. Ay, qué tal, 45 pesos, igual desde tres piezas. Y hay de todo, o sea, están que si los labiales, la brochita para que se maquille, las esponjitas. Wow, esto está súper barato. 11 pesitos cada uno si te llevas la docena y trae dos, ¿ok? Estas vainas suelen ser muy caras. Qué locura, me voy a llevar varias cositas. Y si quieres llevarte el paquete entero, te lo llevas entero. Y de este lado tenemos que si los parches... ¿Qué? ¿En 6 pesos? Wow, o sea, yo estos los compro en la farmacia como 40, 70 pesos cada uno. Y nada más los parchesitos de los ojos. Estoy sorprendida con los precios que se pueden encontrar aquí. Los productos se ven muy buenos, ¿ok? Se ven de... Yo creo que es cuestión de probarlos para ver qué tal, cómo funciona. Estas latitas me encantaron. Miran qué bonitas están. Son como latitas de refresco, pero las destapas. Y aquí están las toallitas húmedas desmaquillante. Entonces, si se te acaba, puedes reutilizar el frasquito para lo que tú quieras. Me parece bastante útil porque a veces las toallitas húmedas, si las dejas abiertas, se te secan. Entonces, eso está muy cool. Wow, me encantó. Hasta los muñequitos que se pegan a las mujeres en las uñas. Que se ven muy bonitos, sí, muy kawaii. Todo lo que tú quieras. Pero esa vaina, si te haces así, te arrancan medio pedazo de pelo. Wow, estos muñequitos de colección en $150 pesos en menos de $7 dólares. ¡Qué loco! Nunca los había visto tan, pero tan baratos. Y también están cosí los llaveritos. O al mismísimo Baby Yoda dando de vueltas ahí. Y los llaveritos, uno en $20 pesos. Y ahí le va bajando el precio. Depende de cuántos compres. Nada mal. Nosotros vamos a ir dándole por las escaleras. Porque son 12 pisos y hay tanta gente, tanta gente que se hace fila para el elevador. Entonces, si te llegas a tardar como unos 15, 10 minutos. Entonces, mejor nos subimos por las escaleras, ¿ok? Están un poquito solitas, pero... X. Hablemos del tamaño de cada piso. Yo digo que si vienes como a ver rápido, cada piso te lo echas como en unos 10, 20 minutos. Pero si vienes como así, bien relajado, yo creo que te vas hasta aquí metido como unas 5 horas. O sea, porque sí hay muchas cosas. Wow, esto está súper cool. Es un alimentador inteligente y miren, cuando no estás en tu casa y al perrito ya le toca comer, pues con tu teléfono le das comida al perro. Qué maravilloso está eso. Aplica para los perritos que solo comen perrarina o croquetas, pues porque yo le pongo eso al mío. No come, no come. O sea, si no le mezclo, no sé, con algo, no come. Puede estar tres días sin comer y no come y no come. Esta vaina está súper rara y lo venden, ¿ok? Te cuesta 750 pesitos. Está súper chistoso este traje. Habrá quien lo compre. ¿Para qué? ¿Y dónde se lo esconde? No sé, pero habrá quien lo compre. Si lo venden es porque alguien lo compra. Qué chistoso. Estos audífonos cuestan 55 pesos. O sea, uno. Y ya en Mayoreo obviamente te baja el precio y lo tienen de todos colores. ¡Wow! Que puedas tener unos audífonos como por 3 dólares. Está súper loco. Esto está graciosísimo. O sea, tú muy fancy aquí llegando con tu cartera. No, bebé, es una bocina. Está muy chistoso. Mira, aquí tiene que ser todos los botones. Está grande, ¿ok? Si llegas a poner la fiesta con esto. Y te la tienen en diferentes tamaños. Cállate con tu bocina bolsa. Diseño Luis Butón, bebé. Yo les voy a ir mostrando como que lo que se vea más curioso, ¿no? Porque si me pongo a mostrarles todo lo que veo realmente, este video no acaba nunca. Entonces como que las cosas más curiosas yo se las voy grabando. Entramos al piso 2. Tenemos joyería como de baño de plata. Te venden la patineta. Controles para el videojuego. Un micrófono para que lo des todo cantando en el karaoke. Esto está súper cool. Que puedes comprarte como tu consolita de videojuegos. Mira, como el Nintendo de antes. Está bien fino. Y aquí tienen que si bocinas con una forma muy extraña que es la de Spiderman. O sea, si tú no tienes la bocina con la mano de Thanos, qué aburrido eres de verdad. No tienes la bocina de Thanos, no me hables. Hay tienditas como de dulces y tú dirás, ajá, nada sorprendente, una tienda de dulces y ya. Pero no, aquí venden dulces súper raros. Mira esto, una Coca-Cola de Marshmallow. ¿Qué? Hay muchos tipos de Coca-Colas que yo nunca había visto. Esto me parece que es un producto coreano por el tipo de letra, corríjanme si no. Está sorprendente. Creo que voy a comprar varios dulces y luego hacemos otro video de dulces raros porque cereal de ice. Eso, wow. Yo nunca lo había visto. Miren, unas Nutellas súper chiquitas pero parecen que tienen como un sabor diferente y en 50 pesitos nada mal. Qué loco. O sea, esta tienda se ve muy divertida. Me voy a comprar lo más interesante que vea y pronto hacemos otro video de dulces. ¡Ay, refresco de Sailor Moon! Ay, yo les voy a contar mi momento más humilde. Yo cuando estaba chiquita me ponía una toalla en la cabeza y yo gritaba con el poder de la luna porque yo me creía Sailor Moon, bebé. Yo hacía esas cosas. No, y mira, están todos los personajes. Qué cool. Obviamente los voy a comprar. También hay refrescos de Dragon Ball. Mira, qué cool. Y cada uno tiene diferentes sabores. Que si de vainilla, durazno, naranja. Ay, qué emocionante. Qué bueno que encontramos esta tienda porque está cool. O sea, ahí llevo mi canasta, estoy comprando de todo. ¡Qué divertido! Te puedes comprar una waflera en forma de corazón y con esto puedes hacer donas. ¿Qué? Yo quiero la de corazón. Está súper bonita. Qué lindo. Definitivamente uno tiene que traer dinero. Por cierto, ahí les va. Les recomiendo que traigan efectivo porque en algunas tiendas o no aceptan tarjeta o te dicen que te cobran el 5% extra si quieres pagar con tarjeta. Entonces, pues, si te quieres ahorrar un dinerito, te conviene pagar con efectivo. ¿Qué? Son muñequitos de Mario como de Lego. ¡Wow! Este está hermoso. Es que yo soy la más fan de Mario, ¿ok? Ya pasé todos los mundos, todos los mundos. Es muy divertido jugar Mario. Este está súper lindo. Mira, el barquito, el Mario grande. Qué está súper cool. Me encanta. Yo quiero los Legos de Mario. Te venden hasta la mochilita para llevar el perro, el gato. Nada mal, ¿ok? O sea, realmente consigues todo. Desde un forro de teléfono hasta la mochila para llevarte al perro. Por si necesitas, no sé para qué, pero puedes comprarte el patito de bañera con diferentes cascos, ¿ok? Con diferentes estilos. Está bien Rockstar. Llaveritos curiosos. No sé por qué querías un llavero de tenis. Tal vez eres muy fan de los Jordan, pero aquí los consigues. Y este no sé ustedes, pero yo creo que este llavero es una pipa. Porque puedes echarle, como tú sabes, aquí la yeruta milagrosa arriba y por este huequito de aquí fumas. No lo sé. Debo decir que a medida que va subiendo los pisos, como que se empieza a repetir un poco todo. Te puedes comprar platos o vasos de tus personajes favoritos. Estos de Snoopy están bien bonitos. Mira, ahorita que está de moda Barbie de nuevo, ahí está. Está súper cool, ¿no? Están bien bonitos. Hay gorras en $75 pesos y te diré que las estoy viendo bien de cerquita. Se sienten buenas, ¿ok? Se sienten de buena calidad y traen buenos diseñitos aquí. Dame like. Gracias. 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 Este es el mundo de las consolas. ¡Wow! Creo que nunca había visto tantas juntas a la venta, digo. No como en un lugar que está increíble. Qué impresionante. Se ve súper divertida esta tienda. Amigo, disculpa, ¿más o menos cuánto cuesta una de estas? $3,800. ¿$3,800 pesos con todo y base? Exactamente. Te contiene lo que son $30,000 juegos y $40,000 consolas diferentes. ¿$30,000 juegos y en $3,800 pesos? ¡Wow! ¿Y estas se pueden adaptar también a la tele? Exacto. Ya nada más es cable hecha de mí a tu pantalla y listo, a jugar. ¡Wow! Muchas gracias. Que tengas una tarde. ¡Qué $30,000 juegos! Está impresionante esto. Me encantó. Me encantó la tienda que vendía maquinitas. Por cierto, si la andan buscando está en el piso 3. De referencia les dejo la tienda de las chanclitas. Mira, justo por aquí por donde están las chanclas, de todas formas, por allá está la tienda de las maquinitas. Está súper cool. Yo quiero una maquinita de esas. Si usted es de la que se me desespera esperando su pedido o de repente le da miedo porque no sabe como la talla, si va a estar bonito o no, aquí te encuentras una tienda que vende productos de Shein. Y usted así lo toca, ¿no? Así está buena la calidad. No me van a engañar. Aproveche y compre aquí y no tiene que esperar el envío. Te puedes comprar aquí el forrito para tu Nintendo, ¿no? Por si andas buscando accesorios para tu Switch. Para cuidarlo, protegerlo. Mira, aquí tienes como el manguito para los controles, para que no se golpeen. O algún estuchito de color con diseñito. Aquí hay. Estos forros de teléfono son súper locos. Mira, es una bolsa de Takis, una bolsa de Chetos, una cámara, un peluche. Imagínate de qué tamaño va a quedar tu teléfono con ese forro. O sea, gigante. Mira, estos están como un poquito más discretos. Wow, ese forro son latas de cerveza. Qué locura. Qué divertido, está muy divertido. Admiro mucho a la gente que usa esos forros porque tienes que llevar una maleta completa para guardar el teléfono después porque ese forro está gigante. Les paso el dato que en el piso 5 está esta tienda de la Yervita de la Felicidad. No les voy a mostrar mucho detalle. Me dicen que todo es como de CBD porque yo no quiero que me desmoneticen. A mí me gusta cobrar, te lo he dicho varias veces. Entonces yo nomás cumplo con pasar la información. Al que le interese hay productivos aquí. Pero no todos están listos para hablar de eso por este medio. Aquí venden unas carteras súper lindas. Mi favorita va siendo la del mazapán y cuestan 220 pesos la unidad. En mayoreo baja el precio. El jabón sote, el kinder, la sopa marucha. Están súper cool. Me encanta que sí tienen la forma del producto original. Mira, como de Coca-Cola. El huevito de Yoshi. Un honguito de Mario. Ay, yo quiero esta. Y estas son conchas. Qué loco. Para que las combinen con las adidas que están de moda ahorita las adidas conchas. Hay de Pokémon, de Capitán América. Ay, qué bolsas tan divertidas. La verdad es que me encantó. Me encantó esta tienda. Está súper bonita. La almohada de mazapán, claro. Para los que amen el mazapán se pueden llevar su almohada. Qué decisión tan difícil comprarse una bolsa. Porque es qué mensaje quiere mandar uno con la cartera que no ando usando. Por ejemplo, para los que no saben, este es un jabón, ¿no? El jabón sote. Popularcísimo. Quita todo, limpia todo. Entonces si usted ve a una persona con una cartera de jabón sote, qué va a decir, una persona limpia, ¿no? Una persona que le importa comprar jabón. Pero si usted ve a una persona con una cartera de mazapán, no sé, de Kinder Bueno, de una sopa marucha, ¿qué piensa uno? Que es una persona lambucia. Que es una persona que quiere comerse todo. Entonces yo creo que mejor me voy por la del sote. A mí lambucia no me van a andar diciendo en la calle. Eso sí que no. Me encontré con esta tienda que vende ropa interior a súper buen precio. Y miren, las pantaleticas a $35 pesos, $30 pesos. Las de encaje como en $35 pesos también. $45 pesos este tipo así de pantaleticas. Y también te tienen las pijamitas en $200 pesos. Mira, a ver, estas sí están súper suavecitas. Los conjuntitos sexy matapaciones en $160 pesos. Hay guantes, carteras, los sostenes en sí. Ah, no, mira, es el juego del sostén y la pantaleticas en $140 pesos. Menos de $7 dólares. Oye, estos están bastante sexy. Nada mal, ¿ok? La imitación de Victoria's Secret en $160 pesos. Hay trajes de baño. Hay tóxitos como bralé. Estos están súper bonitos. Usted se pone un trajecito, una cosa y un bralécito de esto en $100 pesos. Me encantó. Aquí sí es verdad que se encuentran unas buenas cositas. Esto se siente súper suavecito en $140 pesos. ¿Sí? De que te puedes conseguir cosas buenas, te puedes conseguir cosas buenas en este mercado. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que uno camina con esto aquí? Porque esto tiene unas perlas. A ver, les muestro bien. Esto tiene unas perlas que van metidas en el fundillo. ¿Cómo uno va a caminar con unas perlas ahí? ¿Eso está muy extraño? Ay, no puede ser. ¿Cómo por qué? ¿Ustedes se pondrían algo así? Imagínate tú caminando rapidito para el metro con una perla en el chiquistrisqui. No, esta vaina no es posible. O sea, y una perla de un tamaño grande. Compara el tamaño de la perla con el tamaño de mi uña. O sea, si estamos hablando de algo incómodo, algo incómodo. Pero mira, cada quien, si aquí hay gente que le gusta caminar con perlas en el fundillo, aquí todos los gustos se repitan. Y miren esto que está aquí. Es una máscara que parece del mismo Hannibal. Esta vaina está muy rara. Mira, pareciera que tiene como foquito de luces LED. Mira, yo no sé para qué funciona eso, pero algo bueno hará este masajeador de ojo. Chanclitas que te dan masaje en los pies. ¡Qué productos tan raros! Ya terminó nuestro recorrido en la Plaza Isasaga 38. Estoy cansadísima, ¿ok? Porque le dimos puro por las escaleras. Recomiendo ampliamente venir porque está muy divertido. Hay de todo, pero cansa. Y eso que nosotros llegamos hasta el piso 9 y ya yo veía así como todo doble. Y dije, basta, tengo hambre, se me acabaron los reales, necesito irme. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció, si se animarían a venir. Y nos vemos pronto en otro video. ¡Chau, chau!